Hola chicos y chicas, soy Cassandra Valen, si empezamos con esta segunda parte de el episodio 1 de CDM Universidad, vamos a ver que nos depara, oh si se preguntaran, oh esta vez estoy una peluca morada, si soy medio violeta a veces, gracias a Yadis que le dije, no se dime un color, no pensaba cual peluca utilizar y pues ya comento morado, gracias, por ti soy, iba a decir soy violeta, por ti sería violeta, pero bueno, empecemos con este gameplay, y si vamos a ser contador de racismo, es divertido. Por fin nos encontramos con Melody, Cassandra Valens, has vuelto a la ciudad, no, soy un fantasma, Melody no me esperaba encontrarte aquí, así es, yo nunca me fui, si, usted siempre ha estado ahí, no has cambiado nada Melody, podremos volver a formar el mismo grupo con toda la gente, le voy a decir la obvio, se va a quitar obvio, todavía, si, algo si, sin embargo yo te he reconocido inmediatamente, Pues yo también pesa, yo también la reconocí, o sea, todas las reconocimos a los chicos que fueron CDM muy rara vez, que haces aquí, he vuelto para estudiar arte moderno y contemporáneo, o sea, chica, este, Patrick, Ayomi Kokoro, con el señor Saiti, soy su asistente este año, le ayudo a organizar los acontecimientos relacionados con la carrera, como, como se quedó sin delegado, Ah, de acuerdo, con el señor Saiti, él es la primera vez que eligen a un asistente de entre los estudiantes, oh vaya, se siente especial, oh ahí vamos, es una gran responsabilidad, vaya, eres delegada de nuevo, es genial, le voy a decir la A, porque seguramente voy a decir, asistente, soy asistente, ni que decir, tiene que el señor Saiti se tome este papel muy en serio, ¿Y sabes algo de Nathaniel? Sigue aquí, jajaja, sí, sí, está aquí, pero no sé nada de él, no me interesa, oye, era lo que dijo, no le interesa, el delegado ninja, o sea, ¿se la cree? Cuando me veas con el de putita, vas a ver cómo te va a interesar, pero, ok, no, así no, no va a pasar, no lo sé, ¿de veras? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Recuerdo que te interesaba bastante en el instituto, ¿de veras? Yo tampoco sé nada, me pregunto qué habrá sido de él, no sé decirle la B, digo la A, la ofende, ay, ¿qué hago? Estoy tentada, estoy tentada a hacerlo, estoy tentada a hacerlo, voten por favor, ¿qué quieren que le diga la A o la B? Muy bien, le vamos a decir la, no es cierto, no, a lo mejor le decimos la B, ¿no? Pobrecita, créeme, nada interesante, digamos que, que cambió mucho desde que se independizó, uh, ya está fuma, de todas formas no se le ve la, se le ve casi nunca por la universidad, ¿qué quieres decir? Digamos que le interesan más las fiestas de estudiantes que los estudios, o sea, le interesan más las fiestas de los estudiantes que los estudios, uh, esto, ¿hablamos del mismo Nathaniel? Sí, en serio, no me la creo, no me la creo, y empecemos, ese es el edificio de las habitaciones, gastando 2p a lo estúpido, cuando pudo haberlo dicho junto con la otra estupidez que sigue después, hay una zona para los chicos y otra para las chicas, vamos a la de los chicos, quiero ver nalgas, ok, no, y no podemos mezclarnos, creí que una vez en la universidad este tipo de reglamentos estaría aparentemente no, cuando lo piensas el campus es realmente inmenso, ay, yo creo que hay que inmaduro, je, no debo estar muy lejos de mi habitación y gastando más, hay un ascensor, vamos a ver, no me joda, ay, qué estupidez, bueno, debe de ser por aquí, y está trabada esta madre, habitación 719, o sea, en vez de que viniera junto, en serio, B-Mob, me voy a quedar sin pinches puntas de acción, bueno, mi compañera de habitación quizás no haya llegado aún, la odio, ni todavía no la conozco, en el mismo momento he oído una voz femenina colarse por la puerta entreabierta, sí, no, pero esto es inminúsculo, esto no es para dos, ¿qué? apaga, ah, parece que sí, espero que sea una novata que abandonará los estudios a mitad de año, en serio, ese tipo de mentalidad de, ay, yo soy mejor que los demás, va a sentirse decepcionada, muy decepcionada, así el otro lado del armario también será para mí, no sé cómo se supone que tengo que hacer para meter mis cosas dentro, bueno, vamos, vamos a pasar un año juntas en la misma habitación, así que es momento de causar buena impresión, lo que me vale mierda, ¿en serio? ¿es ella? ¿es ella? Esa chica, no, habías dicho que vendrías, está el teléfono y tiene una cara de preocupación, aún no me ha visto, quizás tengo tiempo para escaparme y suplicarle al responsable administrativo que me encuentre un armario en algún lugar de la universidad, aunque sea el de la escoba, todo igual, vaya, yo, bueno, déjalo, sí, el mes que viene, le pregunto qué tal estaba ella, ay, pobre, no puede pasarlo de celda, voy a tener que pausar esto para apurarme a ayudarle, toda una madre gamer, ok, ya, déjalo, sí, el mes que viene, sí, besos, está como que decepcionada, ¿pero qué? ¿tú? ¿en serio? sí, eso parece, o sea, yo me respondo sola, somos más de 3.000 en el campus, ¿y tenía que tocarnos juntas? irónico, ¿verdad? de todas formas no tenemos elección, podemos empezar de cero, ¿no? le diré la... ah, porque me va a liberar, tú lo has dicho, bueno, no tenemos elección, así que, así que tendremos que arreglarnosla, bueno, te dejo instalarte, ¿ya has elegido tu cama? imagino que mi lugar es el que no están esparciadas todas tus cosas, supongo que le voy a decir la B, pareces una chica persicaz, tenemos eso en común, vaya, vaya, qué divertida, qué cara más dura, en serio, dice, bueno, ya estamos en esta situación, hagamos todo lo posible porque vaya lo mejor posible, ¿cómo te llamas? piensa lo que quieras, me voy a colocar en ese lado, no tenemos por qué hablar, le voy a decir la A, obvio, ¿cómo me llamo? ¿quieres que nos demos la mano antes de entrar en clase y que te preste mis Barbies? ¿en serio tienes Barbies, perra? ¿pero qué he dicho ahora? joder, que se joda, me voy mientras te instales, no tengo fuerzas para ver cómo invades mi espacio, ¿invadir su espacio? ¿y qué hay del mío? de todas formas tenemos todo el año para cambiarnos de ropa a ir de compras, la ropa a ir de compras, esto sí, se llama ironía, y para responder a tu pregunta soy Yelen, y si esta parte de la habitación me pertenece, así que respétala, ajá, ah, yo soy, yo soy, yo soy tu puta ama, Cassandra Valens, no te lo había preguntado, ah, lo contrario, me habría sorprendido, pues, ¿qué esperabas, pecho, negra? ay, Amber Black, ya, dos, tres, lasismos, ya, se ha ido dando un portazo, bueno, no debo desanimarme, el primer día de la universidad ni siquiera ha empezado, ¿no? voy a cambiarme antes de ir a la cafetería para dar buena impresión desde el primer momento, bueno, a la madre, no me alcanza, ay, perdón, ¿qué estamos haciendo? ah, sí, jugando el juego de corazón, de menos, perdón, y comenzamos, ah, no, esperen, ah, sí, elige el conjunto, ay, quería enseñarles el atuendo que nos regalaron por los leyes que le estamos dando a Bimo, pero, ahora vamos a darle dislike en la protesta de sucretes, tablas y tablos, lo que sea, vamos a comprar el trajecito, he puesto rumbo a la cafetería sin demorarme más, vamos a ver si puedo conseguir que me den el trabajo, qué miedo, esta tarde tendré tiempo, bueno, ¿cómo nos vamos a la cafetería? no, miren, esto no está, no sirve, esa cosa, pero no sé para qué la tienen ahí estorbando, ya he atravesado la puerta del campus bajo un sol radiante, la facultad parece agradable, aún no me he acostumbrado al lugar, pero creo que lo haré rápidamente, genial, ahora rumbo a la cafetería, vamos a la cafetería, estamos pasando por un callejón, ya no debe de estar lejos, se supone que está en frente del suezamoris, o sea, puede que nos encontremos aquí, hay muchos posters por aquí, que se ven bien genial, y la basura también se ve genial, se trata de la cafetería en la que íbamos de vez en cuando, en la época del instituto, que ya tiene nueva dueña, se llama la tigresa del norte, un trabajo de estudiante, es la primera vez que lo hago, un trabajo de estudiante, ¿qué, qué? siempre ha sido una mantenida por sus padres, ya está, ya he llegado, ya he llegado, es raro volver aquí después de tantos años, miren, la chulearon, la tunearon, tunearon a la cafetería, hasta ahora estaba descubriendo el campus que no conocía, pero aquí, pero aquí, ¿qué? aquí es diferente, solemos vernos aquí a menudo, y los chismes seguían y seguían, ok, no, eso no, la cafetería ha cambiado, ya no se llama igual, ahora es el cocibero café, ¿qué es eso de coci? bueno, y ya estamos dentro de la cafetería, ay, miren, qué hermosa sonrisa, tenía que ser coreano, esos coreanos son tan sexys, hola, bienvenida, hola, ¿quieres sentarte? ¿te pongo algo? sí, ponme, ok, no, gracias, pero estoy aquí por el puesto de camarera, soy una camarera, me gustaría dejar mi candidatura, ay, miren, nos está trabando mi PC, oh, rayos, si le quitamos las animaciones, oh, rayos, ya está, te las quitamos, por ese lado tengo suerte, oh, bien, eres la primera, no, no, mejor le dejo la animación, creo que es más lento por imagen, te voy a realizar algunas preguntas para ver si correspondes al perfil que estamos buscando, está bien, de repente no he preparado nada, ha sacado dos sillas y me ha hecho una señal invitándome a sentarme, ¿has trabajado en una cafetería o en un bar? en la vida es real, solo he trabajado en una cafetería, sí, en una preparatoria, duré tres días o cuatro, renuncié, o sea, si les contara todo lo que me pasó, les juro que se mueren, se mueren, háganse de cuenta que yo voy llegando a la escuela, después de salir de la preparatoria para tener algo de dinero en lo que entraba a la universidad, entonces yo llegué, estaba cerca, muy cerca donde yo vivía, y háganse de cuenta que yo voy, pido, me postulo, me quedo, y resulta que yo llegué y todo, el mismo día que fui a pedir trabajo, me necesitaron y ya me quedé, ¿no? la paga estaba muy buena, era por cinco días 800 pesos, sábado y domingo descansabas, y nada más era horario de la mañana y de la tarde, y podía ir a la casa a comer y regresar a trabajar, y cocinar un poco y toda la cosa, ¿no? en lo que me acoplaba, y pues resulta que una pinche envidiosa, hizo que me corrieran o que tuvieran desconfianza de mí, porque yo me, yo no soy tonta, yo me di cuenta de cómo le echaba más sal a la verdura, o a las cosas que yo cocinaba, platillos mexicanos, ¿no? me enseñaron a hacer hamburguesas, tortas, cafés, de todo un poco, y ella siempre que yo hacía algo, le echaba sal a mi comida, y yo la estuve, hasta que la enfrenté, le dije que qué le pasaba, se hizo mensa, y un día resulta en el tercer día, que roban el dinero de la caja, y yo así como de, ¿qué pedo? soy la nueva, van a desconfiar de mí, lo bueno es que lo encontraron, y yo me he hecho bola debajo de los dulces, pero la muy maldita bien, que quería echarme a mí la culpa, yo no llevaba ni mochilas, ni bolsas, ni nada, precisamente porque vivía, qué sé yo, unas tres cuadras de ahí, y entonces fue que, pues la verdad exploté, y yo así le dije a la señora, cómo ella se había portado conmigo, le dije que ella, pues andaba muy indiferente conmigo, me daba órdenes, como si yo fuera no sé quién, era una compañera de trabajo, dijo, ah, pero por qué pasó esto, ¿quieren saber? pues resulta, que los chicos de la preparatoria, pues me preguntaban mi nombre, que si tenía novio, que si quería salir con ellos, y ahí ya no, o sea, solo porque a mí sí, me invitaban a salir, y ahí ya no, por envidiosa, me hizo todo esto, yo necesitaba el trabajo, necesitaba anime, necesitaba comprar videojuegos, ropa, y pagarme algunas cosas de la universidad, porque mi papá no podía de todo, por un accidente que tuvo, pero le valió queso, hacerme quedar mal con la jefa, ah, yo le dije que renunciaba, y que no tenía tanta necesidad, de trabajar en este, en este estado, ¿no? en el que me encontraba, con una envidiosa como compañera, una señora sí me defendió, porque sí la vio, la que atendía a la tienda de los dulces, y ¿saben cuánto le saqué a la muy perra de graciada? le saqué 400 pesos, porque yo no iba a regalarle, tres días de mi vida, a una persona gratis, mientras laboro, y esa fue mi historia, de trabajar en la cafetería, ¿ya has trabajado en una cafetería o en un bar? eh, sí, pero la azúcar está estúpida no, así que le voy a decir la B, no, realmente, pero, aprendo rápido, me alegro que seas honesta, ya verás que es, bastante fácil, oh, subió 5, estoy deseando verlo, deseamos verlo, ¿cuál es tu principal cualidad? amabilidad, yo no soy tan amable, soy muy servicial, por favor, mi humor, espero no equivocarme, si no, ya la cagué, mi humor, soy muy humorística, mijo, ves mis videos, mijo, de veras, es más fácil para crear en las espulas, clientela, no, la clientela, es la mejor manera de crear fidelidad, fidelidad, o sea, uff, parece que he salido airosa, bueno, ¿qué es un machiato? mijo, ¿dónde he escuchado esa palabra? imagino que es un tipo de café, chocolate con leche, con triste de avellana, y una nube de leche, eso no creo, obvio es un café, vamos a mandarle café con leche para hipsters, ¡ah, se está viendo! Efectivamente es una definición mucho mejor, creo que voy a cambiarme el nombre en la, voy a cambiar el nombre en la carta, pobre tío, bajo el efecto del estrés estoy diciendo bastantes tonterías, menos mal que tiene sentido el humor, yo por ejemplo también digo puras tonterías, un pequeño consejo, confórmate con llamarlo machiato delante de la jefa, ok, delante de la jefa, sí, no lo olvidaré, tengo una pregunta más, bueno, es más bien un enigma, ¿enigma? está bien, me gustan los enigmas, completo esta serie de palabras, expreso, sobremesa, sacarina, nata, esos son campos semánticos, los aprendí en la primaria, es la taza evidentemente, muy bien, en efecto, cada palabra que hay detrás, empieza por la última sílaba de la palabra anterior, y también tienen que ver en algo, ¿no wey? bueno, como sea, solo era una simple adivinanza, para poner a prueba tu lógica, vaya Jackie Chan, me he librado por un pelo, ay, es hermoso, vean en la cara, voy a aceptar tu candidatura, pero desafortunadamente, la jefa no está aquí ahora, tendrás que volver después, mañana, pues sí, claro, no hay problema, mijo, bueno, ¿quieres tomar algo? oh, me está invitando algo, no hay nadie, y yo iba a tomarme un descanso, ay, qué hermoso, sí, con mucho gusto, eres muy amable, pero lamentablemente, tengo que hacer otras cosas, ay, clomo, no, vamos a, un cafecito con un coreano, ¿qué quieres? ¿un vodka Red Bull? ¿quién pediría hacer una cafetería? solo un pinche borracho, una limonada, ni que fuera pinche creída, un café, un café, así de simple, no un café, o sea, Café Bear, yo tomaría lo mismo, te dejo tomar asiento afuera, termina la conversación, o sea, me corrió del lugar, para que no me roben nada, yo creo que ya escuché mi historial, y mi historia, he atravesado la puerta de la cafetería, y el sol me ha calentado la piel, oh, sí, dame eso, dame, dame, no piensen mal, la terraza está casi vacía, ¿voy a poder elegir la mejor mesa? me pregunté yo, porque estoy en estúpida, sucreta, aquí tienes señorita, gracias, ni siquiera me he presentado, me llamo Cassandra Valens, encantado Cassandra Valens, yo me llamo Hume, me encanta, dime Cassandra Valens, nunca te había visto antes, y aquí nos conocemos todos, imagino que no has llegado hace poco, muy bien Sherlock, no exactamente, ay, me encanta Sherlock Holmes, me encantan las adivinanzas, ¿qué te trae a nuestra pequeña ciudad? uy, es un chico que le encantan las adivinanzas, adivina quién era mi novio, de todos estos chicos, ok, no, vengo para ser mi último año, en la facultad de historia y arte moderno, y contemporáneo, pero hace unos años, estuve en el instituto de Suatamoris, justo al lado de este café, ahora ya sé que eran mucho los del Suatamoris, con este café tamari, entonces conoces la ciudad mejor que yo, porque yo he llegado hace muy poco, ¿de veras? ay, qué bonito, ya, deja de verme, sí, pero ya la conocé, yo conozco un poco la ciudad, al menos en la época en la que estaba en el instituto, pero no conocía toda la parte del campus junto a la universidad, me da la impresión de que muchas cosas han cambiado, wow, viendo que la conoces, imagina que tienes ya tus lugares favoritos, amigos y un chico, un chico, un chico, ¿vieron lo que dice ahí? bueno, tengo algunos amigos del instituto que han seguido viviendo aquí, sí, pero he llegado hasta mañana, esta mañana, perdón, es una pregunta algo personal, voy a hacerla, obvio, vamos a ser sincera con el K-Pop, ah, vaya, así que acabas de llegar, realmente bueno, me ofrezco voluntario, jaja, qué lindo, pues, ¿voluntario de novio? ajaja, ok, para hacerte visitar la ciudad, no hablaba de, ajaja, tan rápido y se volvió loco por mí, eh, Fantastic Baby Dance, ok, vamos, ha empezado a sonrojarse, sí, soy de las que les gusta el K-Pop clásico, ok, nos hemos mirado duramente un instante sin decir nada, oh, sí, es hermoso, oh, oh, ya, en serio, es que, o sea, no sé qué tiene ese maldito chino, después los dos hemos estallado una carcaja, ajajaja, ok, el día no empieza tan mal, oh, Dios mío, debo de admitir que tiene una linda sonrisa, unos lindos ojos, sobre todo los ojos, los ojos, los ojos me encantan, me recuerdan a los de mi primer novio, eran muy rasgados y oscurísimos y hermosos, y el pelo igual, de hecho, me recuerda mucho a Axel S. Hume, digo, ignoren lo que dije, tengo que volver al trabajo, he sobrepasado un poco mi tiempo de descanso, quedando contigo, en todo caso, gracias, te dejo mi candidatura, cuento contigo, y yo cuento contigo, para volver durante la semana, Clemens estará aquí, ay, bueno, Clemens, quién es Clemens, sí, es la jefa del café, oh, oh, muy bien, gracias por todo, Hume, yo ya iba a echar la bronca, yo ya era su novia de chocolate, perfecto, ya puedo ir a reunirme con Rosa en el bar, vámonos al bar, chica, vámonos al bar, santo cielo, nos hemos encontrado a la tita, fue, bueno ya, mi querida sobrina, tita, es la primera vez que te encuentro en el parque, que haces aquí, hace tanto desde la última vez que vine, este lugar me vuelve nostálgica, es como en la universidad, me encantaba, vaya este parque cerca de la universidad, debo de admitir que está más bonito que el de Elz, pero está muy bien, ¿estudiaste en Anteros Academic? no, pero se le parecía mucho, en aquella época nos gustaba faltar a clases para ir a festivales, tumbarnos en el barrio y dejarnos llevar por la música, ah, Wogstock, ¿hablo del Wogstock? pero, ¿pero de qué me estás hablando? pero de qué me está hablando, dice, pero ahora que lo pienso no puedo asistir a tu primer día de clase mañana sin una mochila, parece para meter tus deberes y tus cuadernitos, tita, estoy en la universidad, no es primaria, me has regalado una mochila, oh, vas a estar tan linda, gracias tita, pero deberías dejar de venir a este parque a plena luz del día, podrían verte, sobre todo vestida de esa forma, vaya, que pesimista eres, sucret, tienes razón, voy a volver a casa para hacerme un zumo de naranjas chinas, que bien, de las más baratas, nos encontramos a Chani, es que guay, ay, Chani, y teníamos que encontrarla, bueno, al final has podido, has podido encontrar la sala de las matrículas, sí, genial, gracias otra vez, voy a ver mi habitación, he encontrado el encantador responsable administrativo, a Nathaniel Gordo, sí, yo también he tenido la increíble suerte de conocerle, me ha preguntado si no prefería un ataúd, ese hombre es un auténtico cielo, qué divertido, no, por mi parte, yo habría preferido un ataúd, puedes creerme, no te preocupes, no se comporta así solo contigo, estaba siendo así con todo el mundo, le voy a decir la B, ah, eso me tranquiliza, por una vez me tratan igual que a los demás, menuda suerte, ay, te voy a proteger, desde hoy, Cassandra, me refirma que va a proteger, a Chani toda su vida, sí, te preguntaré por qué tengo una pinche pluma, para notar los pedas que gasto y las respuestas equivocadas y buenas que hago, seguramente tengas más suerte que yo, yo en lo que acompañar de cuarto se refiere, me tocó el diablo, espera, quizás me encuentre con la encantadora jovencita que me he encontrado esta tarde en los pasillos, imposible, nunca se sabe, yo te lo puedo asegurar porque comparte su habitación, conmigo, con nosotras, con nosotros, vaya, sí, lo sé, se quedó con el ojo cuadrado, tu primer día está siendo bastante intenso para ti, ah, que sí, sé que es el responsable administrativo, no parece amable a primera vista, no, lo odio, Nathaniel Gordo, lo odio, pero quizás puedas negociar con él, un cambio de habitación, tú crees, ojalá que me toque contigo corazón, que me voy a volver feliz, no quiero estar con esa arpía Amber Black, nunca se sabe, con un poco de suerte quizás, algún estudiante no se haya presentado a la inscripción, ojalá, que Dios te oiga chinomico, o quizás un virus haya infectado mortalmente a una parte del campo, si hayan tenido que evacuar a los estudiantes antes de que se transformen en zombies, ay, me encanta su humor, la primera suposición me parece más realista, nunca hay que subestimar el ataque de un zombie, nunca, ay, cosa, quizás, este, esté en lo correcto, jaja, no se está, Shani, es como la combinación de violeta y iris, en cualquier caso, no deberías entretenerte, no olvides que tenemos una reunión en la recepción en unas horas, una reunión de bienvenida, se me había olvidado completamente, oh rayos, viendo tu cara creo que he hecho bien recordártelo, gracias Shani, seguiré tu consejo, vámonos, y nos íbamos a ir al bar de pedas, vale, nos vemos en un rato para la reunión, ojalá no me pidan ropa, ya no tengo dinero, allí estaré, voy a ver un amigo para ir a tomar algo en el bar del campus esta noche, ¿quieres venir? te dejo ir a tu habitación, espero que tengas más suerte que yo, le voy a decir la A, espero que llegara a venir, a decir verdad, me vendría muy bien, tengo la impresión de que este día ha durado un año entero, seguramente Yelen estuvo chingándola todo el tiempo, ay vamos entonces querida nueva amiga, te confirmo la reunión de bienvenida, genial, bueno no voy a ir a cambiarme ahora mismo, sino que quizá me pierda la reunión de bienvenida, tengo que encontrar ese condenado responsable administrativo, y decirle que lo odio, vamos a verlo, en serio, un objetivo responsable de estar en su pichaula, aquí es donde se estaba ocupando, de la matrícula hace un rato, y me imagino, que para mi mala suerte, no está aquí, ¿dónde estás gordito Nathaniel? ¡Gordonat! sal de ahí por favor, no, quiere cargar esta cochinada, sin embargo, no parece estar aquí, vaya, en serio, como si no se notara, ¿para qué fregados hace tanto diálogo inservible? no sé por qué me empeño, en ser más, estoy segura, de que no conseguiré nada de antemano, pues yo tampoco, ¿qué? ¿quién está ahí? vaya, perdona, he debido equivocarme del lugar, ¿eh? ¿quién es ese tipo o está? me recuerda a alguien, en serio, se ha dispuesto, se ha dispuesto a irse de nuevo, oh joder, espera, quizás, ¿puedas ayudarme? parece que no soy el único en perderse, oh, se le metió la lisandrera, no, esto es realmente inmenso, no te preocupes, ¿no te parece? perdón, eso me tranquiliza, me asustaba ser el único en parecer un idiota, ¿ok? bueno, al menos ya somos dos, yo no soy idiota, tú lo eres, Sucret, ¿así que necesitas ayuda? sí, estoy buscando el responsable administrativo que se ocupa esta mañana de las matrículas, ¿no la habrás visto por casualidad? quiero que me cambie del infierno donde estoy, ah, en él, no, lo siento, la última vez que lo he visto estaba llevando una montaña de carpetas, vaya, qué mala onda, ¿y nadie le ayuda? y apreciar, y parecía estar buscando un lugar tranquilo donde dormir sin que nadie le viese, y comer pizza, supongo, parece realmente la descripción del responsable, administrativo flojo que es, estaba murmurando palabras sobre Italia o de las vacaciones o no sé qué, creo que todo mundo lo sabe, sí, es él, ya solo me queda encontrarle, también pareces perdido, tengo que darme prisa, voy a perderme la reunión, muchas gracias, ya voy a decir la, vamos a hacer la práctica, sí, estaba buscando las habitaciones, oh, pobre, es nuevo, ojalá me tocara con él, sin embargo, un chico bastante simpático, me ha dado unas indicaciones muy claras, pero al parecer no he comprendido bien, un chico bastante simpático, hablará de Alexi, que ya, ya lo chipeo, y todavía no se conocen, pero debe ser el único edificio en el que no he entrado, el que está al final del patio, ah, eso es, y por cierto, ahora que lo pienso, me he acordado de donde me he cruzado, al famoso responsable administrativo, estaba entrando en la biblioteca, oh, gracias, con mucho gusto, voy corriendo, vamos a buscarlo, he empezado a alejarme, y después me he girado, por cierto, me llamo Cassandra Valens, Morgan, me alegro de conocerte, soy el capitán Morgan, biblioteca, ahí abajito como veis, la biblioteca, el lugar perfecto cuando se busca algo de calma generalmente, y comer y pensar en Italia, supongo, bueno, si no es aquí, abandonó definitivamente la búsqueda, tengo por delante media hora escasas antes del inicio de la reunión, ay, que crueldad, ah, ahí está, maldita sea, está durmiendo, no voy a despertarle para esto, lo voy a matar, esta es una, mata de hebras, eso reducirá considerablemente las opciones de que acepte mi solicitud, y si le ponemos una cobijita, le hacemos un cafecito, y lo agruyamos y le decimos, Italia es hermoso, despertarle sutilmente, dejarlo estar, joder, que hago, joder, yo creo que yo lo mato, lo voy a matar, por meterme con esa percha, Amber Black Negra, lo voy a despertar, ay, señor, ya lo vieron, despiértate wey, despiértate, en serio, está tan valeándose, está arrancando, señor, soy despreza, casándola Vanessa, aún puedes irte corriendo, señor, señor, hola, Guiuliana, que pedo ¿Vieron su cara? ¿En serio? Esto, no, no soy Guiuliana, soy Cassandra Valens ¿Me recuerda? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Estamos en Anteros Academy Señor, usted es el responsable Administrativo ¿Vieron su cara? Está perdido, totalmente perdido ¿Pero qué haces aquí? Siento molestarle, no era mi intención Pero Sin embargo, no parece molestarte Hasta el punto de abandonar la idea Esto empieza mal Era solo para recordarle Que hay una reunión de bienvenida No quería que se la perdiera Tiene una pregunta respecto a las habitaciones Obvio, le voy a decir la A Ah, y aquí está Lucille, ya le has hablado otra vez Diles adiós Adiós Obvio, le voy a decir la A No te quedan peo Bueno, hasta aquí vamos a dejar el episodio Porque no me quedan peas Y no tengo dinero Chao, chao mis corazones compatas Espero que se hayan divertido Besos Ay, odio a este maldito mundo Odio, vemos Bye bye Gracias.